Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos en una nueva edición de Sábados Laborales. En esta oportunidad, junto con Dante Otton, para conversar acerca de temas laborales. Y el tema que hemos traído el día de hoy es el tema de la tercerización laboral, un tema que está en boda por el tratamiento jurisprudencial y también un poco por algunas innovaciones normativas que se pretenden hacer a través del Congreso de la República vía proyectos de leyes. Entonces, antes de ingresar más al tema, las primeras palabras de bienvenida de nuestro amigo y colega Dante Otton. Hola Elías, qué tal, qué gusto verte, aunque sea por aquí. Estamos muy contentos de regresar a Sábados Laborales. Y nada, y hablar de un tema coyuntural, ¿no? Como es el tema de la tercerización de servicios y a propósito del proyecto de ley, que nos vas a comentar también, dar cuenta de cuáles son las principales características de la tercerización, cuáles son sus causales de naturalización, y un poco confrontar eso frente a lo que el proyecto de ley está trayendo, ¿no? Un poco es informar para ver si este proyecto de ley suma o no a la regulación de la tercerización de servicios. Correcto. Y antes de ingresar al tema del proyecto, Dante, creo que podemos colocarnos un poco en contexto para poder saber a qué nos referimos cuando hablamos de tercerización, ¿no? ¿Es un concepto exclusivamente laboral o es que el derecho del trabajo solamente se regula, se encarga de regular algunas consecuencias de este fenómeno? ¿Tú cómo lo ves? Interesante tu pregunta, Elías, porque hemos, en el derecho del trabajo nos gusta mucho, ¿cómo va a ser esta palabra? Sería como que todo es malo, ¿no? O sea, que todo parece malo, todo es el fenómeno patológico, ¿no? O sea, cada cosa que el derecho del trabajo quiere regular lo hace porque piensa que es un fenómeno patológico, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la tercerización. La tercerización no es un, o sea, claro, tiene una regulación en el mundo del derecho del trabajo, en la legislación laboral, pero que va mucho más allá de lo que es el derecho del trabajo. O sea, la tercerización es una forma de organización empresarial. Pensemos, ¿no? Antes, digamos, en los años 50, 60, hasta 70, diría yo, ¿cuándo tú calificabas a una empresa como exitosa? Porque era una empresa con muchísimos trabajadores y una empresa que tenía un centro de trabajo enorme, ¿no? Estamos hablando entonces de grandes industrias, de grandes empresas con planillas extensas. Tipos ciudades laborales, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pensemos, no sé, en una empresa automotriz, en una empresa, qué sé yo, constructora, etc. Entonces, claro, eran empresas grandes y empresas donde absolutamente todo, desde la persona de recepción hasta el más alto ingeniero en la obra, eran trabajadores de la empresa. Entonces, la unidad empresarial era única, porque era la misma empresa la que hacía absolutamente todo. Conforme va pasando el tiempo, las organizaciones empresariales se comienzan a dar cuenta de que esta es una forma de organización un poquito, digamos, no es tan eficiente, ¿no? Porque, claro, quizás a través de relaciones de colaboración, es decir, entre relaciones contractuales con diversas empresas que tienen una especialidad, por ejemplo, podría yo hacer un mejor producto a un mejor precio y hacerlo más rápido, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, de una empresa que se dedica a hacer, por ejemplo, un poco sencillo para que se entienda, ¿no? Soy una empresa que hace ternos, supongamos, ¿no? Que vengo, vendo ternos, ya. La empresa tendría la opción A, que sería hacer absolutamente todo, desde el corte de la tela, desde, digamos, desde traer la tela, cortar la tela, traer los botones, traer los cierres, confeccionar los ternos, armarlos, empaquetarlos, distribuirlos, y toda esta cadena, ¿no? Es una cadena de producción que va desde traer la tela hasta el consumidor final. Pero quizás la empresa no decide hacerlo de esta manera, sino de otra, que le resulta más eficiente. Por ejemplo, contrata a una empresa para que le confeccione los ternos, otra empresa para que le venda los botones y se los coloque, otra empresa para que haga los cierres y le coloque los cierres. Entonces, pasamos de una unidad empresarial exclusiva, donde la misma empresa hace absolutamente todo, a una unidad empresarial donde hay relaciones colaborativas con diferentes empresas. Si la segunda opción a la empresa le permite hacer más prendas, más rápido, y a un mejor precio, piensen todos, ¿qué opción tomarían ustedes como administradores o gerentes de la empresa? ¿Hacerlo de la forma A o de la siguiente forma? La respuesta es evidente, de la siguiente forma. ¿Por qué? Primero porque voy a tener un mejor producto, porque tengo empresas que se especializan en poner los botones, en hacer los cierres, en colocarlos, en cortar la tela, en confeccionar todo. Otra ventaja, como son relaciones colaborativas, contractuales con esas empresas, por ejemplo, la empresa tiene que cumplir con la colocación de los botones más allá de los temas internos que tuviera. Es decir, si, por ejemplo, un trabajador renuncia, es despedido, lo que fuera, ese no es un asunto que tiene que ver conmigo como empresa que recibe el servicio. Ese es un riesgo que lo asume la empresa, que en este caso, ya yendo al mundo del derecho al trabajo, sería la empresa tercerizadora. Entonces, no asumes riesgos, tienes los contratos, las relaciones contractuales, te permiten ser eficientes porque hay un cumplimiento, y si no hay un cumplimiento, hay una cláusula penal que pagar, etc. Y me dejo en menor precio, porque lo haces más rápido y de la mejor manera. Entonces, se benefician todos. Se beneficia la empresa principal, la que recibe el servicio, la empresa tercerizadora, y también el consumidor final. ¿No? Esa es una tercerización. Digamos, esa es una relación que forma parte de un fenómeno más grande que se le llama descentralización productiva, que también tiene a la intermediación entre nosotros, pero ese es otro fenómeno que hoy no nos interesa. Entonces, la idea de la tercerización, para concretar un poco lo que conversábamos, era, la tercerización es una forma de organización empresarial a través de la cual una empresa se va a hacer cargo de una parte del proceso productivo de otra. Claro, hemos puesto el ejemplo de la empresa que hace ternos, y que una hace los botones, otra hace los cierres. Pero esto lo podemos llevar a cualquier rubro empresarial. ¿No? Y esa es la idea. Hay una empresa que es, digamos, la que hace las labores más importantes, o el core business, lo que no significa que no pueda compartir también esas actividades principales con las empresas de tercerización, sino que tiene relaciones de cooperación, siempre con estas empresas terceras, entre comillas terceras, que son las que le brindan parte del servicio. Entonces, esa es un poco la idea de la tercerización. Claro. Y qué interesante, porque claro, como tú bien dices, lo podemos acoplar a cualquier rubro económico, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el tema de supermercados que venden frutas, eso quiere decir que supermercados tienen que tener una hectárea de las plantas, de las frutas que va a vender. En realidad no. Lo que hace el supermercado es poner a la vista, facilitar la venta, que sea un poco más rápida y a una determinada calidad. Y para ello existe todo un proceso productivo, como tú bien decías, ¿no? Desde las personas, los agricultores que tienen las plantas, los frutos, el transportista que los va a traer hacia la ciudad o hacia el supermercado que se encarga de hacer esta venta, y el supermercado que también tiene esa actividad de venta, digamos, ya directamente al consumidor final, ¿no? Pero detrás de eso hay todo un aparato productivo que se mueve. Y claro, allí, como tú bien decías al inicio, teníamos antes ese tema del gigantismo, ¿no? Que algún profesor de Derecho Laboral decía, del gigantismo de las empresas que tenían que hacer todo, ¿no? Pero claro, ya luego viene ese tema de ser más eficientes, como tú bien decías, el tema del tiempo, el tema de la calidad. Entonces vienen los contratos colaborativos o las formas de cooperación empresarial en donde se proponen, creo yo, dos cosas muy llamativas, ¿no? Por un lado, a la especialización de la empresa, yo me dedico a cultivar, yo me dedico a transporte, y cada uno es esencial y experto y sabe manejar sus costos en cada tipo de rubro que le toca tener. Y además, lo que haces es diversificar el mercado, ¿no? Porque cada uno, cada espacio del proceso productivo va a tener una ganancia. No es que se quede sin dinero, ¿no? Vendes el producto a un determinado precio, quizás no al que finalmente se termina vendiendo al consumidor final, valga la redundancia, pero por lo menos ese precio al cual lo estás vendiendo te permite algún cierto margen de ganancia respecto de tu actividad económica, en el caso del agricultor, en el caso del transportista, porque el flete siempre va a ser un elemento importante en ese tema de la venta de frutas. Y cada parte del proceso productivo tiene una ganancia. Una ganancia que nos preguntaríamos qué sucedería si no existiría ese tema de colaboración empresarial. Como tú bien decías, el tema de los ternos, el tema ahora de las frutas, o por ejemplo, ¿no? El tema de las zapatillas. Mucho se dice que las zapatillas se producen, puede ser en algunos lugares de China, que se hace una explotación, pero la pregunta es, ¿qué pasaría si es que no se terceriza, no? Esa actividad realmente, esa persona que está en China, ¿podría vender zapatillas? ¿Podría fabricar zapatillas si es que no existe esta colaboración empresarial? En realidad no. Porque no tendría la forma cómo sacar el producto de su lugar. Hace poco veía un reportaje respecto de las empresas que se dedican a hacer las pelotas de fútbol. Había ciudades enteras que se dedican a ello, personas que tienen la vida vinculada a la producción de pelotas de fútbol. Pero claro, no las pueden vender ellos en su mercado porque en realidad está totalmente saturado de pelotas y tienen que hacer la exportación. Justamente vienen las empresas que se encargan de colocarle la marca, hacer el tema de la publicidad para poder colocar estos productos. Pero claro, es todo un tema de colaboración. Si cortamos ese tema de la colaboración, esos productos nunca van a salir del mercado y esas personas nunca van a poder seguir incrementando la actividad económica, que ya tienen. Entonces, existen evidentemente quizá algunos ejemplos negros, ejemplos malos de la tercerización, pero en buena cuenta esta operación económica es importante para el desarrollo de las empresas, es importante para la especialización de la empresa y además que generan bienestar a las personas que están enmarcadas dentro de este rubro económico. Y como tú bien decías, lo que en realidad se ocupa el derecho del trabajo es de regular los efectos que podrían perjudicar, ¿no? Ahí ya quizá adelantándonos un poco, proteger aquellas operaciones empresariales que en realidad están dirigidas hacia generar un fraude con la finalidad de evitar el pago de determinados beneficios, evitar que se concretice algún ejercicio de derechos colectivos, por ejemplo, pero eso, eso es el ejercicio anómalo pues de una actividad empresarial, ¿no? Para eso existen algunas causales que la ley dice causales de desnaturalización, donde hay fraude en el giro del negocio. Entonces, quitando un poco y como tú bien decías, cerrando un poco la idea, lo importante es quitar el tema de los mitos, ¿no? La tercerización no es mala, es buena. El tema es cuando se utiliza de una forma errada o de una forma fraudulenta y claro, para eso estaban las causales establecidas en la legislación. Pero también, así como establece la legislación unas causales para desnaturalizar, establece algunas condiciones para hacer ese servicio, ¿no? Y para efectos laborales tenemos dos grandes rubros, ¿no? La tercerización que no implica desplazamiento, que para el derecho del trabajo es indiferente, y la tercerización que sí implica desplazamiento, ¿no? Porque existe ese riesgo de que, oye, está haciendo su actividad económica, pero se está trayendo personas de otra planilla que de repente le están pagando menos dinero para que pueda ejecutar las labores que realiza la actividad principal. Esa es la primera tara que encontramos frente a la tercerización. Y es por eso que uno de los primeros requisitos, ya tú nos vas a explicar un poco más adelante, Dante, uno de los primeros requisitos es que por lo menos se desarrolle esta actividad de forma autónoma, ¿no? Hay dos empresas, digamos, la empresa que va a desplazar trabajadores, tiene que tener una autonomía en el desarrollo de esta actividad económica. Y esta autonomía, Dante, ¿cómo se puede manifestar en la realidad? Claro, la idea, como decíamos, es que en una tercerización tenemos una relación triangular, ¿no? Tenemos una empresa de tercerización que es la que brinda esta parte o se va a encargar de esta parte del proceso productivo de cualquier rubro. Tenemos la otra que es la empresa principal que es la que recibe los servicios. Y tenemos entre estas dos empresas usualmente un contrato de locación de servicios, ¿no? Un contrato puede llamarse de diferente manera, pero hay un contrato, ¿no? Entre estas dos empresas con la finalidad de justamente poner los términos de la forma en la que van a brindarse los servicios, la contraprestación, etc. ¿no? Usualmente es el contrato de locación de servicios entre estas dos empresas. Entonces, tenemos una relación triangular. Entonces, ¿qué es lo que el derecho al trabajo no quiere? Lo que el derecho al trabajo no quiere es que esta empresa tercerizadora sea un fraude o que incurra en una simulación. Básicamente, para ponerlo muy cristiano, que esta empresa tercerizadora sería o sea una empresa cascada. ¿Por qué? Porque, supongamos, ¿no? Yo soy un mal empleador y digo, ¿cómo hago para sacarme personal de mi planilla y ponerla en otra? ¿No? Puede ser. Entonces, este mal empleador que dice, ah, voy a utilizar la tercerización. Yo mismo voy a crear otra empresa con otro nombre, obviamente, y esta empresa me brinda los servicios. Pero, finalmente, ambas son en la realidad la misma empresa. La empresa B es, en realidad, una empresa cascarón. No tiene patrimonio propio, no tiene pluralidad de clientes, el único cliente es la empresa, o sea, la empresa A, digamos. O qué raro, ¿no? El único cliente es la empresa A, ¿no? No le puede vender a nadie más ni le brinda servicios a nadie más. No tiene capital propio, no tiene autonomía financiera, etc. Y están, sobre todo, los trabajadores subordinados no a la empresa B, que sería la empresa de tercerizadoras, sino a la empresa A. En ese caso, más que formalmente, pese a que formalmente sean trabajadores de la empresa tercerizadora, estamos viendo que en la realidad son trabajadores de la empresa A, solo que en la planilla o inscritos en la planilla de la empresa B. Eso es lo que no quiere el derecho al trabajo. Justamente, trata de evitar este fraude o esta simulación. ¿Qué es lo que sí quiere? Empresas reales, que son la gran mayoría de casos de tercerización, donde son empresas que tienen muchos clientes, que tienen un know-how muy amplio en los servicios que brindan, que tienen su propio capital, que asumen los servicios bajo su cuenta de riesgo y que están bajo su exclusiva subordinación. ¿Cuál es el gran problema? Perdón, pero era un momento de mi anisito. El gran problema era, pues, que a veces cuando analizamos un fenómeno lo vemos patológicamente, insisto, ¿no? Vamos al rubro minero que hoy tanto está en la palestra, ¿no? Hay personas que odian a la minería, no comparto su posición ni tampoco la entiendo realmente, ¿no? pero hay personas que así lo piensan, ¿está bien? No los comprendo ni los respeto, pero no los comparto ni lo entiendo. Bueno, en el rubro minero hay mucha tercerización. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, la mina se va a encargar, o la empresa minera va sobre todo a tratar de lograr lo que tiene que ver con la exploración y la explotación del mineral. Pero alrededor del rubro minero hay una serie de servicios, comida, reparación de vehículos, transporte, empresas especializadas en diversos rubros, ¿no? Entonces, alrededor de una empresa minera hay muchísimas empresas de tercerización, o sea, que se dedican justamente a ser una parte del proceso productivo. Si nos damos cuenta, estas empresas tercerizadoras realizan su actividad bajo su cuenta de riesgo, son empresas muy conocidas en el mercado, son empresas que tienen muchísimo personal y son empresas en la gran mayoría de ellas exitosas. Pero claro, ¿dónde viene? Y ya cuando analicemos el proyecto de ley nos vamos a dar cuenta y es que lo que se trata de decir es que supuestamente la tercerización en minería es un fraude porque deberían los trabajadores de las empresas tercerizadoras recibir la misma remuneración que los trabajadores de la empresa minera. Y hay una falacia porque en realidad las labores que hace cada empresa de tercerización no tienen nada que ver con la labor que hace la empresa minera. porque si lo hiciera sería un supuesto prohibido porque justamente insisto la tercerización se trata de sacar una parte del proceso productivo. Por ejemplo, el transporte de los trabajadores, el qué sé yo, la reparación de la maquinaria, las revisiones técnicas y así podemos seguir hablando de actividades que coadyuvan al rubro minero pero claro, va desmenuzándose va desmenuzándose el proceso productivo y cada empresa se dedica a una parte específica del proceso productivo. Por eso no es correcto cuando decimos de que la tercerización es mala o es negativa porque y lo vamos a leer en el proyecto seguramente porque impide los trabajadores que tengan la misma remuneración que los trabajadores de la empresa principal. Es que no puede tener la misma remuneración porque estamos hablando de que esa actividad ya no la hace la empresa principal la hace la empresa tercerizadora. No podrían tener la misma no puedes tener digamos igualdad en cargos ni en labores. Entonces claro cada empresa fijará la remuneración conforme al costo al qué sé yo al estudio del mercado y mil y tú que ves temas de recursos humanos lo conoces mejor que yo todos los índices que tienen que ver para determinar finalmente la remuneración de un trabajador. Hay que ver competitividad externa competitividad interna el valor del mercado etc. Entonces cada empresa determinará la remuneración dependiendo de eso. Entonces no es correcto esto de que no, que todos tienen que ganar o sea bajo esa lógica entonces todos deberían ser trabajadores de la empresa minera con toda la problemática que ya hay dijimos al inicio ¿no? Claro, parece que una de las críticas es justamente ello ¿no? Se enfoca desde un punto de vista anacrónico totalmente quedado en el tiempo ¿no? Como que quiere que todo sea tal y cual existía antes el gigantismo no se busca entender el tema de la especialización porque tú bien dices ¿no? El tema de la terrestrialización es que una parte del proceso productivo de forma integral es asumida por otra empresa y claro si estamos en esa asumir de forma integral supone pues que ningún trabajador interno hace las mismas labores que los que hacen los trabajadores de la empresa tercerizadora entonces ya vamos a ver un poquito los motivos de estos proyectos de ley que tiene con miras la eliminación de la tercerización y claro si uno empieza a revisar se da cuenta de que en realidad tiene una ideología o de repente más que ideología una errada visión de la realidad porque aquí ya hay motivos que se exponen que son totalmente contrapuestos con lo que establece la legislación es como que ya presumir de que toda la actividad se hace de forma fraudulenta cuando ello no es así y para ello hay mecanismos que están establecidos entonces como tú bien decías el tema de asumir de forma autónoma esta actividad de tener pluralidad de clientes no solamente pesos servicios para una empresa son los elementos que nos dicen que esta tercerización es correcta ¿no? pero hay una de las preguntas que surgen en torno a esto es oye ¿qué sucede si la empresa principal exige exige vía contrato que la empresa tercerizadora cumpla con determinados rangos como por ejemplo de normas de seguridad y salud en el trabajo ojo que es una exigencia a través de contrato hacia otra empresa ahí en realidad muchas veces se dice oye no ese es un elemento que va a desnaturalizar la relación laboral porque le están diciendo prácticamente que tiene que cumplir toda la norma de seguridad de salud que tiene la empresa principal pero un momento vamos a contextualizar es una actividad imaginemos en el tema de la mina una actividad de alto riesgo hay obligaciones de seguridad y salud de trabajo que tienes que asumir por trabajadores que están en una zona de alto riesgo muchas veces las obligaciones que debe cumplir la empresa principal van a ser las mismas obligaciones que tiene que cumplir la empresa tercerizadora porque estamos allí no frente a un fraude sino que estamos frente a una obligación de protección de la seguridad de salud en el trabajo entonces el estándar de protección va a ser el mismo no quiere decir que los trabajadores de la tercerizadora van a tener menos protección o el empleador obtiene la facilidad de con motivo de la tercerización cumplir menos normas laborales para poder ejecutar ese servicio no ambas empresas tienen obligaciones de seguridad de salud en el trabajo y como nos dice la propia ley de seguridad de salud en el trabajo eventualmente por un accidente pueden ser responsables solidarias entonces evidentemente hay obligaciones que se deben establecer ex ante para poder garantizar la seguridad de salud de los trabajadores y ello no puede suponer pues un indicio de que esta actividad se haya desnaturalizado distinta sería quizá la situación en donde la empresa principal sanciona al trabajador de la empresa tercerizadora de forma directa por incumplir normas de seguridad de salud en el trabajo ahí sí el poder de dirección de sanción viene de la empresa principal hacia el trabajador en la relación triangular lo que debería existir es hoy hay un incumplimiento del trabajador de empresa tercerizadora yo aplico penalidad respecto a la empresa principal a la empresa tercerizadora y ya la empresa tercerizadora deberá tomar sus mecanismos de prevención y de sanción podrán sancionar al trabajador como correspondería ante ese tipo de situaciones pero a lo que quería ir es que el tema de seguridad de salud de trabajo tiene que ser analizado de una forma totalmente distinta totalmente contextualizada respecto de la actividad que se está ejecutando hay obligaciones que pueden coincidir respecto de la empresa principal y tercerizadora y ello no puede ser tomado como un elemento de desnaturalización porque sería algo ilógico y ya aquí tú me comentarás sería ilógico tomar el cumplimiento de una obligación laboral como un elemento para desnaturalizar una relación de tercerización o sea cumplir con una norma laboral a su vez supone desde ese punto de vista antagónico que ese cumplimiento de la obligación legal va a ser el elemento que desnaturaliza una relación laboral que sería algo ilógico pero bueno respecto a esto Dante porque hay varias reclamaciones en torno a que se desnaturaliza la tercerización ¿qué otro tipo de ejemplos tú nos puedes comentar? Sí a ver la tercerización si se me escucha así ¿no? Sí, correcto la tercerización se desnaturaliza porque justamente se verifican la carencia de autonomía financiera la carencia de autonomía digamos económica también de que los trabajadores no están subordinados a la empresa tercerizadora sino a la empresa principal voy a dar un ejemplo que la verdad me pareció sacado de 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 un libro pero es real ¿no? Por ejemplo tenías una un contrato en el que se establecía que la empresa tercerizadora ok tenía que consultar antes de contratar a su personal a la empresa principal y tenía que obtener con una especie de validación o de aceptación previa ¿no? de parte de la empresa principal ¿no? Entonces claro tú dices ahí oye a ver un momento ¿no? Una cosa es comunicar la contratación y otra cosa es que tú tengas que pedir autorización como empresa se supone que tú ejerces el poder de dirección como empresa tercerizadora o sea como empresa tercerizadora no tendrías por qué pedirle autorización a la empresa principal para la contratación entonces si eso es así en realidad ¿quién es el que ejerce el poder de dirección? parecería que la empresa principal al menos lo compartiría ¿no? Entonces cosas como esas hay que tener cuidado ¿no? o sea en realidad si quieres hacer un filtro luego podrías establecer en el contrato algunas pautas ¿no? digamos que que la empresa tercerizadora podría cumplir con algunos estándares pero que tengas que obtener la autorización digamos ese es el o sea si no puedes decir a quién contratar entonces realmente parece que no eres tan empleador como dice ser entonces hay que tener cuidado con eso ¿no? entonces eso por ejemplo está desnaturalizado no hay que poner ese tipo de cosas ¿no? porque claro alguien lo puede poner con buena intención ¿no? alguien puede decir ¿no? con proactivo ¿no? dice que nosotros también queremos colaborar para ayudarte en el proceso de selección no en realidad se supone que si es una empresa tercerizadora que hace una parte del proceso productivo ella sabrá el personal que contrata si contrata personal inadecuado y comete digamos una prestación de servicios inadecuada tendrás las penalidades que puedes aplicar en el contrato de locación entre empresa y empresa pero no es lo propio que tú decidas o tomes parte de la decisión en la contratación esto es un elemento muy muy interesante y claro se me venía a la mente este tema oye ¿cuándo podría yo utilizar ese ese parámetro pero estando en la pluralidad de cliente pues no tiene mucho sentido ¿no? porque imaginemos un ejemplo así al azar ¿ya? un trabajador X que justo en la empresa principal a la cual yo voy a destacar ya ha tenido antecedentes laborales aquí ya ha trabajado ahí ¿no? pero justo lo despidieron pues por haber cometido alguna falta grave claro si yo estoy en una tercerización digamos un tanto fraudulente en donde mi único cliente es esa empresa principal quizá pues no podría contratar a ese trabajador porque tiene ese antecedente ahí pero si soy una empresa con pluralidad de clientes lo puedo ubicar en cualquier otro lugar no sería ilógico y ahí es donde justamente caí en cuenta lo que tú decías ¿no? si es que esto está vinculado a una sola empresa entonces sí podría ser un elemento de naturalización pero si es un estándar de contratación que tengo yo como empresa tercerizadora respecto de todos mis trabajadores no es tan irregular ahí sí estaríamos dentro de lo que regularmente se puede proceder dentro de la tercerización otro caso que ya la Corte Suprema tiene pronunciamientos en ese entorno por ejemplo a la entrega de herramientas de materiales no de herramientas de materiales de la empresa principal hacia la empresa tercerizadora ¿no? muchas veces recuerdo el caso es el caso de una empresa de telefonía que entregaba el material de los cables a una empresa que se encargaba de hacer los tendidos de los cables entonces la actividad de tercerización era que se encargue de hacer los tendidos de los cables y para lo cual la empresa de telefonía le entregaba pues los cables que tenía que tender se planteó ante el poder judicial que el hecho de que la empresa de telefonía le entregue los cables suponía un indicio de desnaturalización porque no tenía la empresa tercerizadora la autonomía al 100% no tenía los recursos al 100% para poder ejecutar su labor y esto llegó incluso a la corte suprema no fue uno fueron varios casos varios expedientes y la corte ya de forma uniforme respondió a esto de que oye si para poder ejecutar tu actividad de tercerización requiere de que la empresa principal te entregue algún material y se encuentras justificado en el contexto del contrato no hay una desnaturalización aquí la actividad que se había descentralizado era básicamente el tendido no que la empresa tercerizadora lleve pues este que se compre ellos los cables para que los pueda extender no la empresa de telefonía le entregaba ¿por qué? porque hay un cierto margen de calidad pues de los cables hay un cierto margen un estándar que tiene que cumplir para que se pueda mantener de forma eficiente el uso de las redes telefónicas sea para cables sea para internet sea para telefonía en sí misma entonces hay un estándar que tiene que cumplir y ese estándar pues lo asegura la empresa de telefonía con el material que ellos pueden traer otro tipo de circunstancias se presentó por ejemplo cuando se hace entrega de un software que por temas de seguridad informática de la información valga la redundancia requiere ser pues digamos autorizado o en todo caso tener una una certificación de seguridad de una empresa del extranjero y esa certificación de seguridad solamente lo tiene la empresa principal y la tercerizadora se encarga de recopilar datos para poder insertarlo dentro de este software los trabajadores decían oye pero si es que realmente la actividad es autónoma la empresa tercerizadora debía mandar los datos por correo electrónico a la empresa principal para que la empresa principal a su vez se encargue de subir los datos al software pero como la empresa principal le daba acceso a la empresa tercerizadora al software especializado ese acceso al software es un elemento de desnaturalización del servicio porque no está actuando de forma autónoma entonces allí lo que la corte ha señalado es oye aquí el software que se ha blindado tiene determinados parámetros de seguridad que son certificados ni siquiera por la empresa principal sino por una empresa extranjera entonces aquí digamos es una herramienta necesariamente entregable para que se pueda materializar todo el servicio de tercerización así que esa entrega de software pues no supone una desnaturalización del contrato de tercerización que es uno de los dos casos son los dos casos más llamativos que yo he podido encontrar en torno a la desnaturalización que de por sí hay muchos más pero por lo menos vamos viendo que hay algunos supuestos en donde se tiene una flexibilidad de la figura para que no se pueda desnaturalizar correcto entonces ¿te parece si quieres que realicemos un par de casos más o quieres ya ingresar un poco al tema del proyecto si gustas un par de casos más y vamos al proyecto de ley para amargarnos vale a ver tú ¿qué casos te recuerda? porque hemos tenido ya varios casos de naturalización de tercerización claro a ver a ver muchos esto incluso se cuestionó en el sabemos que en la ley de tercerización se establece pues uno de los elementos para ratificar digamos la validez medio torpe esto ¿no? o sea porque es válido no hay por qué ratificar la validez supongamos como a la tercerización la vemos tan mala ¿no? entonces es lo de la probabilidad de clientes ¿no? o sea claro si tú eres una empresa que brindas servicio a varias empresas esta idea de la empresa cascarón pierde mucho peso ¿no? porque no podría ser un fraude creado para brindar servicios a muchas empresas ¿no? pero la ley de tercerización te dice de que la pluralidad de clientes es un elemento a tener en cuenta para determinar si eres si la tercerización es válida pero el reglamento me parece a mí coherentemente dice de que la pluralidad de clientes no es exigible en determinados casos ¿no? y te pone por ejemplo la circunstancia de que la pluralidad de clientes se brinde por una empresa de tercerización que por razones geográficas hagan irrazonable por ejemplo la pluralidad de clientes ¿no? entonces supongamos soy la empresa minera que queda no sé ¿no? en determinado yacimiento minero como todos creo que sabemos las unidades unidades mineras no están pues en la ciudad están siempre ¿no? en lugares bastante alejados de la ciudad supongamos que hay una empresa que brinda servicios de alimentación es un ejemplo irreal porque en realidad hay empresas ¿no? muy conocidas en el medio que brindan estos servicios de alimentación o de catering ¿no? pero supongamos que no es así ¿no? entonces supongo que yo soy el restaurante Luisito ¿no? entonces el restaurante Luisito queda en determinado lugar llega la empresa minera comienza a funcionar y dice oye necesito alimentar a mis trabajadores ¿cómo hago? entonces la empresa Luisito dice esta es mi oportunidad ¿no? esta es mi oportunidad porque voy a pasar de tener dos clientes o cinco clientes o diez comensales a tener mil entonces dice ok yo voy a invertir voy a ampliar mi mi negocio para comenzar pasar de alimentar a diez trabajadores diarios a mil ¿no? pero claro resulta que este restaurante Luisito que ya no está en restaurante Luisito ¿no? ahora será pues restaurante ¿no? este le pondrán un nombre así más pomposo pues ya es un gran restaurante el único cliente que tiene es la mina y no tiene más pues claro ha sido creado exclusivamente para brindar ese servicio por razones geográficas es razonable que el restaurante Luisito solo tenga como cliente a la mina a la empresa minera ¿por qué? porque no le interesa abrir ningún otro restaurante en ninguna otra mina entonces el reglamento te dice cosas como esas ¿no? si por razón de las razones geográficas o por la especialización ¿no? supongamos que tú eres una empresa ahorita por ejemplo con tantos estos temas de las vacunas ¿no? oye ¿qué pasa si tú haces determinado compuesto que única y exclusivamente le va a servir a determinado laboratorio para la elaboración de las vacunas ¿significa eso? que debería verse mal mi ausencia de prioridad de clientes no sino que resulta que por razón de la especialidad del servicio que yo brindo justamente mis clientes no van a ser muchos son muy pocos entonces eso es importante ¿no? y recordemos que el reglamento fue en materia de una acción popular ¿no? que se trató de cuestionar justamente este tema de la prioridad de clientes diciendo que esto estaba mal que no que siempre tenía que haber prioridad de clientes lo que nos dice nos dijo la corte suprema en ese proceso de control normativo es que no que era válido porque justamente recoge razones bastante interesantes y bastante lógicas de por qué la ausencia de prioridad de clientes no serían indicios de fraude ni de simulación interesante y justo una de las preguntas que tenemos en redes es ¿hay desnaturalización si la socia de la empresa que brinda el servicio la socia de la tercerizadora es hija de los dueños de la empresa principal el hecho de ser accionista de la empresa tercerizadora y tener un vínculo familiar con la empresa con los dueños o los accionistas de la empresa principal Dante ¿genera un indicio de desnaturalización de la tercerización? ¿hay un fraude respecto de ello? no necesariamente ¿no? porque podría ser una a ver vamos tú eres el dueño de una fábrica suponte ¿no? entonces tú creaste con mucho esfuerzo una fábrica no sé qué sé yo ¿no? de una metalmecánica ¿no? se me ocurre ¿no? entonces obviamente tus hijos quizás siguen un poco el negocio están metidos en estos temas y deciden abrir su propia empresa ¿no? y esta propia empresa va a encargarse de una parte del proceso productivo entonces más bien es una claro ahí lo que hay que analizar no es el parentesco ¿no? el grado en parentesco entre accionistas y luego socios de otra empresa sino si realmente esa empresa creada por el hijo o la hija de los dueños de la otra empresa realmente es una empresa autónoma ¿no? si tiene su propio capital habría que ver con cuánto se abre la otra empresa ¿no? si tiene su propio hubo casos muy conocidos ¿no? de empresas cascarón donde iban a hacer una inspección en la supuesta empresa autónoma y no tenía ni domicilio o sea el lugar el domicilio donde supuestamente existía tipo cuando se hacen contrataciones con el estado donde hay corrupción ¿no? que van y buscan a las empresas y resulta que ahí hay un chifa y supuestamente es un gran proveedor de insumos médicos ¿no? o sea pasamos a ser un chifa a ser un gran proveedor de insumos médicos que factura millones de soles y algo así ¿no? entonces hay que ver ¿no? si hay autonomía financiera económica si tiene sus propios clientes este y si el trabajador está subordinado realmente a esa empresa ¿no? o sea lo que hay que determinar finalmente es si una empresa verdaderamente autónoma o es una empresa cascarón ¿no? correcto y por el tema de la autonomía ¿no? porque este tema de los accionistas siempre es común es recurrente es un elemento indiciario digamos si lo queremos ver así lejano que tiene que ser analizado en conjunto ¿no? si tú llegas a demostrar como dice Dante que la empresa es una empresa cascarón si estaríamos ante un fraude ¿no? pero por sí solo el hecho de que sea tenga un vínculo familiar los accionistas no te determina necesariamente la desnaturalización eso ya es un tema que tienes que acreditar ¿no? o sea hay parámetros que te establece la legislación para poder acreditar que esto no es una terciarización entonces ahí creo que con eso podemos contestar tu pregunta Freddy Murga gracias por la participación entonces y ahora que tú hablabas de la acción popular recordaba que también en un momento se cuestionaba que parte de la actividad principal e incluso hay jueces que un juez que tenía esta posición que decía que la actividad principal de la empresa no puede ser objeto de tercerización pero el reglamento nos decía bueno el reglamento justamente fue objeto de acción popular el reglamento nos decía que la actividad principal sí podía ser objeto de tercerización con respecto a ayudante tú ¿qué es lo que opinas respecto de ese tema? ¿se puede o no se puede es correcto lo que dice la sí es clarísimo esa sentencia del caso de acción popular dice lo que dicen las normas o sea sinceramente es muy clara en el sentido de permitir la tercerización también de la actividad principal claro lo que pasa es que a veces tú dices ¿no? oye pero ¿cómo va a poder tercerizar una parte de la actividad principal? es que depende ¿no? no es que tercerizas toda la actividad principal para empezar a determinar cuál es la actividad principal es un poquito engorroso ¿no? porque no necesariamente alguien puede considerar que esa es su actividad principal y realmente no lo es ¿no? pero supongamos ¿no? que estamos dentro de la actividad principal entonces tú dices oye pero depende ¿no? o sea claro podría haber algún cuestionamiento en el sentido que realmente la empresa ya no hace absolutamente nada sino que todo absolutamente todo está tercerizado o sea 100% de su actividad ya no es por cuenta suya sino por cuenta de relaciones de colaboración lo cual en la práctica es casi imposible de hacer porque entonces ¿qué ganancias tienes tú? si tú no haces ninguna parte del proceso productivo lo que va a ser realmente lo que ocurre normalmente es que compartes esa la actividad principal y eso dependiendo de cada caso en concreto no necesariamente tendría que ser patológico ni inadecuado finalmente la norma nos lo permite y bien utilizado insisto si lo que vamos a lograr es una eficiencia logrando servicios o productos de menor precio a mejor calidad y a menor precio eso beneficia finalmente al consumidor final y no se trata de violación de derechos laborales porque insisto en realidad en una tercerización correctamente realizada no hay ninguna violación de ningún derecho laboral correcto y una pregunta final antes de ingresar al proyecto Dante y esto algunas veces lo hemos visto en algunas audiencias y algunas sentencias ¿existe un registro de empresas tercerizadoras? si bueno la norma nos lo nos lo establece pero en la realidad no claro porque finalmente hay una norma casi administrativa que te indica pues no cuando vas a tener trabajadores desplazados en tu PT PLAME declaras que es un trabajador desplazado esa es la obligación de registrar digamos el traslado de un trabajador no existe un registro único de empresas tercerizadoras a diferencia de lo que existe en la intermediación hay parámetros incluso para poder constituir una empresa que se va a dedicar a la tercerización hay una determinada cantidad de capital social que tiene que tener una empresa para poder dedicarse a la intermediación laboral que no ocurre en la tercerización entonces claro ahí muchas veces se llega a juicio diciendo oye la empresa no ha acreditado tener el registro un momento en realidad lo que implica lo que importa es si es que se va a destacar o no destacar personal y eso tú lo declaras en la planilla PLA como le decíamos al inicio la idea inicial era la tercerización es una figura no laboral es una figura económica es parte del desarrollo económico de empresa y lo que regula el derecho del trabajo son los efectos que puede tener la tercerización en este caso con desplazamiento pero bueno como parte de la regulación pues también tenemos intentos de regulación por parte del Congreso de la República y lo que tenemos es un proyecto de ley 615 2021 en donde se prohíbe la tercerización laboral con desplazamiento ¿por qué busca este este dispositivo? ¿por qué busca prohibir la tercerización? el primer elemento que nos indica es que la actual norma que regula la tercerización no garantiza la igualdad de derechos o condiciones laborales con los trabajadores de las empresas principales a pesar de que realizan labores iguales o equivalentes un ejemplo de ello es la afectación de las remuneraciones equivalentes a sus pares que cuentan con vínculo laboral estable en la empresa principal así como los beneficios laborales que perciben del mismo modo dificulta la sindicalización y la negociación colectiva parece un mito por no decir otra cosa parece un chiste pero parece un mito este motivo ¿no Dante? este si no se distrae ¿de quién es este proyecto? me parece que este o si no este Juntos por el Perú es del partido oficialista uno de los dos ya no no sorprende ¿no? no sorprende ya no no podemos esperar más ¿no? o sea no tienen una idea de lo que están haciendo con ese proyecto porque para empezar insisto en una tercerización con desplazamiento no habría por qué ocurrir eso ya lo hemos explicado ¿no? eso de remuneraciones equivalentes por Dios ¿cómo puedes hablar de remuneraciones equivalentes? insisto cada empresa se va a dedicar a una parte del proceso productivo que tiene un valor distinto una eficiencia distinta un costo distinto etc ¿no? las remuneraciones no se fijan habría que explicarles en función a deseos sino en función a todo un estudio ¿no? lo que se le llama la valorización salarial hay que valorizar el puesto en función a mil razones entre ellas ya lo hemos dicho competitividad externa competitividad interna costos etc costo del mercado etc entonces esa sola mención a que son remuneraciones equivalentes a sus pares ¿pares cómo? no puede haber pares pues si tú haces otra parte del proceso productivo entonces si haces en el ejemplo que decíamos muy sencillo para que se entienda si yo soy la empresa que hace los botones y yo soy la empresa que hace los cierres y otra empresa ¿no? supongamos empresa B la que hace los botones empresa C la que hace los cierres y supongamos que con desplazamiento o sea hacemos todo dentro de la empresa la empresa que desea pensar que hace Ternos ¿no? ya entonces claro la empresa que tiene los trabajadores que hacen los botones fijará la remuneración de sus trabajadores en función de las ganancias el éxito y los beneficios que se pueden obtener de esa labor los que hacen los los cierres o las cremalleras lo harán igual en función a a su nivel de ganancia el éxito etc mientras que los trabajadores de la empresa principal o sea la empresa que vende los Ternos lo hará en función de la cantidad de Ternos que venda como se puede entender fácilmente son costos labores y riesgos totalmente distintos que no tienen nada que ver el uno con el otro ¿no? entonces hablar de remuneraciones equivalentes es realmente desconocer groseramente cómo funciona una empresa ¿no? no estamos en el Estado ¿no? acá no hay remuneraciones equivalentes ¿no? no son las remuneraciones no son nominales o sea no es que tengo que ganar eso porque una ley lo dice o porque una resolución administrativa lo dice no está en función de las posibilidades de la empresa y del negocio ¿no? correcto y parte y parte de un supuesto asintomático ¿no? porque justamente el supuesto del cual parte es un supuesto de fraude ellos dicen en lo que trato de entender el proyecto de lo poco que se puede entender por lo general a estos partidos en el ejemplo por ejemplo de la empresa minera que tiene un campamento en la sierra del Perú donde está la operación minera y requiere pues una clínica un hospital una aposta que es tercerizada ¿no? que se contrata a una empresa especializada en temas de salud esta empresa de salud desplaza trabajadores a la clínica que está en la mina y claro se produciría un elemento de fraude si a la vez que la empresa de servicios médicos desplaza personal médico a la clínica y simultáneamente la mina tiene en esa clínica a médicos en su planilla es decir la mina tiene en su planilla el mismo servicio que ha tercerizado ellos dicen oye eso la tercerización en realidad perjudica los derechos laborales porque los trabajadores que desplazas de Lima hacia la mina de la empresa de salud ganan menos que los trabajadores que ejercen el servicio médico y están en planilla de la mina pero eso es una priorización de servicios porque en realidad si yo estoy tercerizando una actividad integral no tengo que tener mi planilla como empresa principal a trabajadores que ejecutan el mismo servicio de los trabajadores o de la actividad tercerizada o sea eso es desnaturalización eso ya tiene una regulación en nuestra regulación actual que dice que esa operación es desnaturalizada pero no puede servir pues de fundamento para poder prohibir la tercerización o sea es como decir si haces lo que la ley ya prohíbe ya no puedes hacer la actividad que si es correcta o sea eso hemos llegado a ese tipo de razonamiento si haces una conducta o cometes una conducta que la ley ya te prohíbe si la haces entonces toda la figura aunque sea la que está bien hecha no debe realizarse es llamativo es llamativo por decirlo menos por decirlo menos a ver el segundo motivo afecta el derecho a la estabilidad laboral en la mayoría de los trabajadores desplazados tienen contratos temporales pese a que realizan labores permanentes para las empresas que hacen la tercerización y genera una retracción continua en las labores de los trabajadores de la empresa tercerizadora aquí hay una respuesta normativa para por algo existen los contratos temporales por algo existen los contratos de servicios específicos que son los que por lo general se emplean para poder tener este tipo de actividad y por algo el legislador al regular el servicio específico por algo ha señalado que la duración del contrato está vinculado a la existencia del servicio específico prácticamente te dicen que si yo tengo este servicio de desplazamiento de trabajadores a la mina por actividad de servicios médicos esos trabajadores tienen que ser trabajadores que siempre van a estar en la planilla de la empresa que desplaza hacia la mina como si el contrato que la empresa que desplaza hacia la mina fuese un contrato indeterminado aquí estamos hablando de un contrato de colaboración empresarial la empresa minera por lo general lo que hace es un concurso no solamente postula la empresa también postula la empresa B la empresa C las tres postulan presenta sus propuestas económicas y las técnicas para que la empresa pueda elegir la que mejor servicio le pueda brindar en la ciudad de mina puede ser que el primer digamos el primer los primeros tres años la empresa uno gane esa licitación pero nada le garantiza que luego de culminado ese contrato vaya a volver a ganar esa licitación si nada le garantiza que pueda continuar ese servicio específico en la actividad minera como es que podríamos obligarla a tener trabajadores o una planilla mucho más grande de forma indeterminada donde va a colocar esos trabajadores hay un poco la lógica de los contratos de servicio específico que nuevamente el uso correcto del contrato de servicio específico no es mal muchas veces se parte de la mitología que el empleador es malo que los contratos temporales son malos en realidad no se establecen algunos parámetros para su adecuado uso si el uso es fraudulento hay una consecuencia que tiene que ser indeterminada pero si el uso es correcto no podemos tomar este uso correcto como un elemento indiciario de que todo está mal ahí creo que deberíamos tomar con pinzas las cosas o los motivos que pueden sonar digamos populistas puede sonar bonito puede sonar bien pero cuando aterrizas el tema a la actividad económica en realidad pues hay respuestas un poco la respuesta de la realidad es totalmente distinta a lo que se busca desde el punto de vista populista que es lo que tiene este motivo de la norma siempre fuese el comentario que tú puedas generar en torno a este punto si hay un fetiche ahí por regresar a 50 años atrás estamos en el año hasta donde yo sé 2021 no estamos en el 1970 1980 salvo mejor opinión fundada en derecho como dicen los españoles el mundo ha cambiado tú le preguntas a un chico de 20 años obviamente no soy yo por algunos escasos años pero le preguntas soy un joven de 20 años un chico de 20 que está haciendo la universidad que piensa de la estabilidad laboral y te diría que ya no piensa lo mismo de lo que pensaba se pensaba en los años 90 en los años 80 antes realmente lo que el digamos el digamos como te puedo decir el objetivo más importante que se podía tener en la mente de un trabajador era tener un empleo perenne para siempre hasta que envejezca y hasta que lo jubilen en ese puesto de trabajo y hoy la gente piensa distinto o sea no se trata de lo que pienso yo o piensas tú hoy nuestra juventud piensa totalmente distinto claro hay que darle tranquilidad o sea obviamente un trabajador para ser desvinculado tiene que haber una causa justa y eso ya existe en nuestro país ojo pero presentar a la estabilidad laboral como una especie pues de matrimonio sin causal de divorcio posible o sea es totalmente ya trasnochado o sea hoy un trabajador lo que quiere es una oportunidad de empleo en la que pueda desarrollar sus habilidades y pueda crecer durante un tiempo y luego irse a otra empresa o sea tú le preguntas oye hay estadísticas que la respaldan por lo que no no las hemos traído pero que las he leído tú le preguntas oye un chico de 22 23 años recién ingresó a la universidad si realmente piensa quedarse en una empresa durante 40 años de su vida y va a ser enfático en más del 90% decirte eso no va a ocurrir jamás jamás ¿por qué? porque lo que les interesa son experiencias cada oportunidad laboral le va a permitir generarse experiencias conocimiento y progresión en la carrera y a mí me llama mucho la atención que cuando abordamos este tema lo primero que metemos es la estabilidad laboral como esta idea sacrosanta ¿no? supuesta de estado benefactor y eso no es así para empezar que ya tenemos estabilidad laboral absoluta en el Perú a un trabajador solo se le puede desvincular por causa justa ¿ok? y segundo que como tú bien has dicho ¿no? o sea en el ejemplo que tú ponías correctamente supongamos que somos una empresa de salud y lo que hemos hecho es ganar un concurso para brindar servicios de salud en una unidad minera en una empresa minera claro van a ir enfermeros técnicos médicos a la mina perfecto supongamos que estamos dos años se saca otro concurso y ya no gano pues el concurso gana otra empresa porque esa es la competencia ¿no? va a haber otra empresa que va a competir conmigo y me va a ganar porque me va a dejar un mejor servicio y un menor precio ya entonces yo me quedo atrás no gano ¿qué hago con los trabajadores? ¿qué hago? ¿cómo les pago? ¿puedo tener la mejor intención de querer pagarlos pero en la práctica ¿cómo para pagarles si ya no necesito sus servicios? si ya no tienes la fuente de ingresos que servía ya no tengo fuente de ingresos entonces ¿de dónde le pago? lo que te van a responder es bueno es que ese es tu tema ¿no? y cuando piensas así lo que haces es desalentar el emprendimiento desalientas la actividad privada desalientas la creatividad y desalientas la competencia porque ¿quién va a querer? no contrato a nadie si me ponen estas reglas entonces no contrato a nadie me va a ser más oneroso mantener esto y ya mejor me quedo con el negocio con la empresa más pequeña que tengo el pulmonte ya no crezco no crezco exacto ¿no? es llamativo ¿no? y ya a ver y el tercer motivo ¿no? creo que en realidad es lo que demuestra ¿no? ¿por qué el proyecto? porque el 50% de la tercerización está en la actividad minera ese es un motivo para estos legisladores si son legisladores aunque no parezcan ese es el motivo para poder derogar o prohibir la tercerización ¿no? esa es una estadística que ellos manejan pero pero claro los datos son neutros y acá la intención es decir como la mayor parte de la tercerización ocurre en la actividad minera y la actividad minera es mala entonces todo lo que hace la actividad minera tenemos que prohibirlo y aquí yo quisiera decirles a estos señores que hacen estos proyectos cómo van a ser para justificar las pérdidas de empleo que va a generar proyectos como este ¿no? o sea a todos los chicos que van a quedarse sin empleo ¿no? a todos esos ingenieros operarios obreros etc que van a dejar o dejarían de prestar servicios en las empresas de tercerización este ¿cómo les van a explicar que ahora ya no van a tener una fuente de ingresos? ¿no? y esto es un tema ideológico más que real esto es ideología pura hoy estamos viviendo la batalla de las ideologías eso es así ¿no? y en este caso es un odio lamento decirlo pero es un odio desmedido contra la inversión privada y sobre determinados sectores de la inversión privada porque por ejemplo si tú vas a minería y le preguntas a cualquier empresa contratista digamos de las más conocidas las empresas tercerizadoras las remuneraciones son remuneraciones bastante altas mucho más altas que cualquier digamos del estándar normal yo te diría que tienen están por encima de un 50 o 60% de la remuneración normal que se puede recibir en otros servicios o en otras áreas del sector privado entonces pero no lo que se quiere es este sesgo ideológico se quiere que las empresas se ocupen de absolutamente todo ya no sean eficientes no sean competentes y así pues lo único que vamos a hacer es destruir la actividad privada ¿no? que ya estamos viendo ¿no? que hay muchos intentos ¿no? y luego retrocesos pero eso es realmente lo que se quiere destruir el crecimiento la competitividad la eficiencia y la inversión privada y hay muchísimas maneras de hacerlo hacer mejor las normas laborales obviamente siempre se pueden mejorar las normas laborales pero este proyecto no tiene ningún sentido porque si tuviera un sentido real lo apoyaríamos o sea si realmente no hubieran normas que protegen a los trabajadores frente al fraude o la simulación en la tercerización pues aquí seríamos los primeros en decirlo pero esas normas ya existen hace más de 10 años entonces ¿de qué estamos hablando? están regulando cosas que ni ellos conocen ¿no? Justo en ese tiempo que tú dices que de la vigencia de estas normas pues es el periodo donde se ha generado se ha permitido generar un incremento de la capacidad del Estado peruano hubo más recogación hubo mejor el grado de inversión y justamente con esas normas laborales a pesar de que son rígidas bueno permitió pues la inversión y todo ahora en ese contexto en donde estamos en una regresión un tema pandémico donde todo prácticamente se ha paralizado este saliento es más perjudicial cada vez el dólar cuesta más lo decíamos en la charla que tuvimos sobre vacunación imagínate que viene Dios no lo quiera pero ya está ocurriendo en Europa viene la cuarta ola que para nosotros sería la tercera y comienzan la serie de restricciones nuevamente se retrotrae las actividades económicas y todo lo demás qué vas a recaudar cómo vas a dar empleo con todo esto que estás haciendo estás dinamitando por todos lados la posibilidad de mejoras para las personas para los trabajadores los dueños no tienen ningún problema se van con su capital y no hay ningún problema ellos no son los que van a sufrir con esto son aquel señor que tenía su puesto que brindaba la comida el trabajador que con eso pagaba la educación de sus hijos pierde el colegio pierde el trabajador ya no va a consumir y así es una cadena el círculo virtuoso de la economía que todos conocemos se deja de comprar se deja de gastar se deja de alquilar se deja de mil todos perdemos pero creemos que estamos haciendo un bien y no lo estamos haciendo realmente lo que deberíamos hacer es alentar sancionar obviamente duramente a las empresas que crean estas empresas cascarón que no son la mayoría y las empresas que hacen la tercerización pues bienvenido como ha estado funcionando bien hasta el momento correcto correcto y es muy lamentable y lo que realmente proponen es esto mira prohibir la tercerización claro colocan un tiempo dicen que es la tercerización con desplazamiento que sea que los días de desplazamiento sea superior a la tercera parte del plazo del contrato es decir si en vuelto es de 12 meses si el desplazamiento va a ser mayor a tres meses perdón a cuatro meses debería prohibirse o sea si tú tienes un contrato con una minera por un año por tres años ya solamente puedes desplazar personas en un año o sea ¿cómo voy a hacer esta actividad económica? es muy llamativo y lo que dice es deroguemos todo lo que es tercerización y que es contradictorio por un lado dice prohibimos desde un periodo de tiempo de días el tercio de días y por otro lado te dice no vamos a a derogar toda la tercerización oye pero no que le vas a permitir para un pequeño grupo y después dice no mejor derogamos todo es totalmente contradictorio de su propio proyecto de ley ojo y lo que dice es que los contratos que están vigentes a la fecha que se pueda emitir Dios no quiera ese proyecto de ley todos esos trabajadores tercerizados con desplazamiento pasan a la planilla de la empresa principal todos todos esto es lo que digamos tiene un efecto más más ansionatorio un efecto bastante perjudicial no solo para las empresas sino para los trabajadores evidentemente pero claro si mi caballito de batalla es que la tercerización es mala y mi mi intención es eliminar la tercerización pues no olvidemos que el camino al infierno pues está empedrado de buenas intenciones o sea las buenas intenciones quedan en el tacho a la hora de que la actividad económica se va a perder por no decir otra cosa se va a pique entonces yo creo que debemos tener un poco más de seriedad en torno al tema de los proyectos de ley dimensionar realmente lo que está en juego y no hacer ese tipo de propuestas un tanto descabelladas sobre todo que tienen motivos que son bastante ideológicos como bien dicen dante que no no se corresponden con la realidad y eso es lo que tenemos en torno a este proyecto de ley 615 2021 que es muy llamativo muy perjudicial pero bueno bueno que 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 te corte no 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 me no me extraña porque bueno no sé imagínense que ustedes son a veces se piensa en el empresario como el dueño no sé pues no de una concretera de una minera oye un empresario es una persona que hoy ya está haciendo un emprendimiento no sé que hace cupcakes y que los vende por es un empresario tiene su pequeña empresa si pequeñita pero es un emprendedor como pensar cuánto le pagarían los congresistas son nuestros trabajadores no hasta donde yo sé porque les pagamos con nuestra de lo que nosotros nos descuentan de nuestros impuestos cuánto cuesta ese proyecto de ley o sea si tuviéramos que calificar si todos fuéramos empresarios y supóngase que ese es su abogado el que le ha hecho ese proyecto cuánto le pagarían por haber hecho ese proyecto realmente fíjese en qué se gasta nuestro dinero en hacer proyectos que no tienen ningún sentido que afectan la inversión que afectan el empleo que perjudican los trabajadores a quien supuestamente se quieren beneficiar no quieren beneficiar los trabajadores ese proyecto no beneficia a nadie porque la pérdida de empleo que va a generar ese proyecto va a terminar perjudicando a los trabajadores y me llama la atención que había una conocida congresista que no se caracteriza necesariamente por su sapiencia en estos temas que está en la comisión de trabajo y me acuerdo que una congresista le postula que por favor invitaran a expertos al menos abogados laboralistas entonces es una norma laboral no hay que ser un genio para saber a quién hay que llamar es que si tienes que hacer una norma tributaria ¿a quién vas a llamar? pues llamarías por lo menos un contador y un abogado tributarista y un economista por lo menos y se le dice bueno hay que llamar a abogados laboralistas y dicen no porque van no, no porque van a beneficiar a las empresas fíjate a dónde llega no sé hay un problema de justificación en el razonamiento ¿no? o sea si soy laboralista para empezar ¿por qué tendría que beneficiar a alguien? voy a ir a explicar las implicancias que tiene esto en el mercado de trabajo obviamente sería genial traer a un economista también ¿no? para que explique pero fíjate a dónde llega el sesgo ideológico ¿no? no, ya no quieren ni que expertos analicen eso ¿por qué? porque saben que este proyecto analizado racionalmente no tiene ni pies ni cabeza ¿no? claro o por lo menos que generen el debate ¿no? o sea ya una cosa es no quiere escuchar a nadie que es totalmente cerrado y otra cosa es que ya tú sabes que determinados determinadas personas tienen un perfil quizá un poco más empresarial o un perfil un poco más pro trabajador pero ¿por qué no convocas a la academia? ¿no? los colegios profesionales por ejemplo y finalmente lo que yo creo que mejor información te da tener un debate de personas que tú sabes tienen un perfil empresarial personas que tú sabes tienen un perfil pro trabajador y a partir de ese debate puedas sacar pues conclusiones interesantes pero si siempre vas a escuchar aquello que te convence o te conviene o simplemente abres la posibilidad de escuchar aquello que quieres escuchar entonces terminas con ese tipo de proyectos de ley ¿no? no terminas en realidad el sesgo de ratificación ¿no? o sea llamas a alguien para que te diga lo que tú ya piensas solo que necesitas escuchar de otra persona correcto y pues y para eso le pagamos ¿no? imagínate también es una vergüenza esto que está pasando ¿no? pero bueno alguna salida habrá yo creo que esto no va a prosperar este proyecto no va a pasar confío todavía en la racionalidad y en la sapiencia de la mayoría de los congresistas que sabrían para eso tienen asesores que los pagamos nosotros nuevamente disculpe que haga énfasis en esto pero realmente está habiendo un vacío de conocimiento gravísimo en el estado este proyecto no puede pasar porque lo único que va a hacer es destruir el empleo destruir la formalidad que hoy ya estamos solo en el 20% de formalidad o sea de cada 10 trabajadores en el Perú solo 2 están en planilla entonces ¿qué queremos llegar? a que nadie esté en planilla perfecto sigámoslo haciendo ¿no? ¿está bien? sigámoslo y vamos a crear un derecho laboral que simplemente va a servirle al 5% de la población eso es magnífico sería ¿no? un derecho al trabajo que solo le sirve al 5% de los trabajadores genial un derecho al trabajo que pronto lo veremos en el museo nada más no va a salir pero nada más pero bueno dejemos de renear un poco es la situación que tenemos actualmente lamentablemente con estos proyectos de ley pero esperamos que no pase esperamos que no pase pero lo que sí va a pasar Dante es el tema de la siguiente semana ¿qué va a pasar? eso sí va a pasar la próxima semana vamos a hablar a propósito de que ya inicia el mes navideño vamos a hablar de gratificaciones ¿ok? vamos a hablar de gratificaciones de las ordinarias o legales digamos o sea las gratificaciones reguladas por nuestra normativa la gratificación de julio y diciembre en este caso sería la de diciembre y también hablaremos a propósito de las gratificaciones extraordinarias ¿no? que son gratificaciones no reguladas legislativamente pero que ocurren en la realidad ¿no? hay trabajadores a los que se le da una gratificación que no necesariamente tiene que ver con el mandato legal sino simple y llanamente a la liberalidad del empleado entonces vamos a ver ¿qué es esto? que es una ya lo hemos trabajado de alguna manera cuando hablamos de conceptos remunerativos y no remunerativos pero es para aprovechar la oportunidad navideña de recordar ¿no? oye, si me dan una gratis ¿a cuánto haciendo una gratis? ¿cómo se debería calcular? ¿me pueden hacer pagos adelantados de la gratificación? por ejemplo ¿no? interesante o sea, me pueden prorratear es decir cada semestre me pueden ir pagando un sexto de la gratificación cosa que en diciembre pues no recibo mi gratis sino recibo un sexto que era el sexto sexto que correspondía ¿no? lo veremos ¿no? si eso es así o no y también lo de las gratificaciones extraordinarias exacto así que la la siguiente sesión de sábados laborales que va a ser el siguiente sábado ahora sí lo prometemos el sábado anterior fue un tema mío lamento va a ser sobre ratificaciones y vamos a digamos ir perfilando el cierre de este año para conversar un tema también nuevamente de vacunación hemos conversado de antes ya de vacunación pero ya tenemos algunas fuentes normativas y las preguntas siempre está frente a estas fuentes que no son tan claras siempre están a la orden del día así que vamos a tener una sesión también especial por el tema de la vacunación en función de los dispositivos normativos que ha emitido el gobierno y lo que están pendientes de reglamentar que debe salir ya esta semana a propósito de la tercera dosis que ya se ha adelantado para todos también para los mayores de 18 años luego de 5 meses de la segunda la segunda dosis eso es un tema interesante que buena noticia y por favor vacúnense los que todavía no vayan a vacunarse y los que ya están esperen los 5 meses para la siguiente dosis por ejemplo iba a ser interesante el día solo para terminar cuando la norma que ha salido hace algunos días te habla de vacunación completa con esta otra directiva que ha sacado el ministerio que te establece la dosis de refuerzo interesante los empleores también podrían exigir la dosis de refuerzo o sea si mi trabajador por ejemplo se puso sus dos dosis en mayo pues ya estamos diciembre ya pasaron los 5 meses también podría obligarle a poner su dosis de refuerzo ya no bastaría con las dos dosis sino que tendría que hacer ese chequeo de que si ya pasaron 5 meses desde la segunda dosis te pone la tercera ¿y qué pasa con la actividad económica? ese tema del 100% de los trabajadores presenciales los que están el 100% de la planilla que suena digamos un poco más lógico que sean solamente los presenciales ¿no? pero ¿qué pasa por ejemplo con esos trabajadores que han tenido COVID y están en ese periodo que todavía los médicos te dicen oye espérate un mes espérate dos meses o tres meses dependiendo de la sintomatología que hayas tenido que todavía no te puedes vacunar tú quieres vacunarte pero te dio COVID y la pasaste bien afortunadamente superaste el COVID y estás en ese periodo de ventana todavía ese tema lo vamos a ir a desarrollar un poco más con la normativa que ya va saliendo de parte del gobierno y con ese tema cerraríamos esta este año 2021 de sábados laborales para ya luego iniciar el 2022 2022 Dante ya en teoría sin trabajo remoto porque en teoría el trabajo remoto es hasta fines de este año nada más sin perjuicio de lo que el gobierno pueda disponer y ya será la nueva edición de sábados laborales en el 2022 un abrazo cuídense todos bueno ¡Gracias por un lado! Antes de takeaway oh vidas a ahí los